Uno de los que habían visto una versión de la máquina de Trevizic era un tal George Stevenson. El astuto Stevenson no tenía intención de morir sin un céntimo como Trevizic. Estaba convencido de que él y su hijo Robert podían unirse a la vanguardia de la revolución industrial y ganar una fortuna con sus máquinas de vapor. En 1829 ellos habían construido la primera máquina que podía transportar a una persona más rápido que un caballo al galope. Ahora está en el Museo Nacional del Ferrocarril en York. La genialidad de Robert Stevenson fue combinar toda la tecnología disponible en una máquina y luego mejorar radicalmente esta tecnología. Uno de los secretos de su éxito fue colocar estos pistones y cilindros en un ángulo de 45 grados. Otras máquinas los tenían a 90 grados, bombeando hacia abajo, lo que hacía que la máquina se tambaleara. Esta es una manera muchísimo más eficiente de dirigir las ruedas. El gran secreto de la Rocket, o E.T., está dentro de este horno. Aquí dentro hay 25 tubos de metal que ocupan todo el largo de la caldera, cada tubo con un diámetro de 7,5 centímetros. Las otras máquinas tenían un solo tubo muy grande. Tener 25 tubos significa que esta máquina tenía una superficie para calentar el agua en la caldera cinco veces mayor que las otras. Esto significaba que la Rocket podía tener una cantidad enorme de vapor muy rápido. Y si esto no fuera suficiente, hacía un uso creativo del vapor gastado. Lo lleva a lo largo de este conducto de cobre, aquí, a la base del embudo. Sube hasta allí, crea un vacío aquí abajo, y eso a su vez extrae el oxígeno. Y ese oxígeno vuelve desde la parte trasera, a través del carbón del horno. Es increíble, creando un intenso calor aquí dentro. Y, sorprendentemente, cuanta más presión recibía esta locomotora, mejor funcionaban. La Rocket de Stevenson se presentó a un concurso público destinado a establecer de una vez por todas el futuro del transporte en tren. En las pruebas de Rainhill, las mejores locomotoras de la época lucharon por el derecho a operar en la nueva línea de ferrocarril de Liverpool a Manchester. La Rocket barrió a las demás competidoras. Los pedidos llegaban a montones y la fortuna de Stevenson estaba garantizada. Un mes después de su inauguración, el ferrocarril de Liverpool a Manchester había forzado el cierre de más de 14 diligencias que hacían el mismo recorrido a diario. En su primer año había llevado casi medio millón de pasajeros y había anunciado el fin del transporte por canal. Ahora todo y todo el mundo podía viajar. Se abrieron los suburbios porque la gente ya no necesitaba vivir junto a su trabajo. Comían diferente ya que los productos frescos de todo el país llegaban rápidamente a sus puertas. La Rocket y los trenes lo cambiaron todo.